¡Campana! ¡Campana! ¡Compana! 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 ¡Abusad! ¡No se atará antes, señor! ¡Así, con rapidez! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tiene la derecha con gumbia! ¡Se le va a acabeciar! ¡Acá, a su derecha! ¿Le hice daño? ¡Ay, Dios! ¿Usted me dijo que le aventara el sueldo? Que me lo aventara este, pero suavecito, en esta forma, no que abusa, hombre. Usted dispensa. ¿Usted dispensa? Ahora, vais a Chepultepea, a hacer piernas, a correr, para que agarre aire. ¡Totapote!